Maravillosa tarde de lunes, estamos iniciando semana, amable auditorio, lunes 27 de febrero de 2023. Este es nuestro primer corte informativo, acompáñenos. La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, acompañada del secretario de Infraestructura, Alfonso Sánchez García y el presidente municipal de Tlaxcala, Jorge Corichi Fragoso, entregó la iluminación arquitectónica en la plaza Chicotenca y el acueducto de la ciudad capital la noche del pasado 24 de febrero. Acciones que forman parte del proyecto para la conservación de monumentos históricos con la finalidad de mejorar las condiciones de los espacios públicos más representativos del estado. En este sentido, la titular del Ejecutivo señaló que la ciudadanía y el turismo tendrán un lugar más para poder recrear y llevarse sobre todo imágenes tan vallas de nuestro municipio. En su momento, el secretario de Infraestructura, Alfonso Sánchez García, detalló las acciones de cada obra. En la plaza Chicotenca se colocaron 102 luminarias con una inversión de más de un millón de pesos. En cuanto al acueducto, cuya inversión fue de más de dos millones de pesos, detalló. Al final del acto protocolario, autoridades realizaron el encendido de las luminarias en cada uno de los espacios para disfrute de las y los transeúntes. El gobierno mexicano ha expresado su interés para que la empresa estadounidense de autos eléctricos instale una planta, sin embargo, aún no está definido a qué entidad llegaría. Tesla tiene cuatro fábricas en Estados Unidos, California, Nevada, Nueva York y Texas, mientras que alrededor del mundo, en Shanghái, China y en Berlín, Alemania, de acuerdo con la empresa de Elon Musk, cada fábrica es diseñada desde cero para que funcione con energía renovable, lo que ayuda a reducir aún más el impacto ambiental general de la propiedad de un vehículo eléctrico. Diversos gobernadores han expuesto su interés para que Tesla llegue a sus entidades, tal es el caso del mandatario de Nuevo León. Un nuevo terremoto en Turquía deja al menos un muerto y 69 heridos. El sismo de magnitud 5,6 ha hecho temblar la provincia de Malatia, ya afectada por los fuertes sismos de hace tres semanas. El presidente turco de visita a las zonas afectadas ha pedido perdón por la reacción tardía en los primeros momentos de la tragedia. Los equipos de rescate trabajan en el salvamento de personas bajo los escombros de edificios colapsados. Le agradezco el favor de su atención, yo soy Erika Montiel y recuerde, tenemos una cita en 60 minutos.